Muy buena gente, ¿qué pasa? Bienvenidos por fin a nuestro primer vídeo del año 2023, que por cierto, feliz año a todos. Y bien, no podemos empezar de la mejor manera, que celebrándolo con nuestro juego favorito, el que más hemos jugado en Steam y en todos lados, que es WWE 2K23. Y como estamos en enero, estamos en mes de Royal Rumble, vamos a jugar un Royal Rumble con todos los ganadores que están en el juego, eso sí, y a ver quién gana de esos. Ahora, cuando empecemos el vídeo, comento así un poco, y nada, recuerda suscribirte, que es gratis, aprovecha de momento, dale a la campanita, deja un like y déjame en comentarios a ver quién creéis vosotros que ganaría de este combate. Y sin más dilación, vamos con el vídeo, let's go. Vale chicos, pues aquí estamos ya en el juego, y ya podéis ver quién es el que yo voy a manejar, que es Undertaker del 2010, que me encanta. De todas formas, os voy a enseñar los participantes que son. Yo manejo a Undertaker, son Yokozuna, Hulk Hogan, Ric Flair, Red Healman, Hasso, Michael, Drew McIntyre, Stone Cold Steve Austin, The Rock, Triple H, Batista, Pro Klesnar, Rey Mysterio de John Cena, Edge, Randy Orton, Seamus, Roman Reigns, Sisken Nakamura y Seth Rollins. Y sí, sé que falta a Bismarck Mahon, pero es que si metía a Bismarck Mahon, no podía meter a Drew McIntyre. Pero si bien expuestos a elegir, yo me quedo con Drew McIntyre, las cosas como son. Así que, vamos para allá, están todas entradas, lo voy a hacer para que lo veáis. Aquí lo veis, estamos en aleatorio, vamos para allá al combate. Bien, por ahí vamos con el primero, y suena la música de Pro Klesnar, así que empieza como número uno Pro Klesnar. Es un Royal Rumble de 20 hombres. Allá vamos, no podemos hacerlo de mujeres porque, desgraciadamente, pues creo que fue del 2008, el primer año, entonces no podemos hacer con cuatro personas un Royal Rumble. Pero bueno, ahí vemos, empieza ya la bestia. Bien, pues ahí lo tenemos, que me da cuenta que había muteado el sonido para hacer la intro. Pero bueno, ahí la tenemos ya, seguís escuchando ahí el tema. Vamos a ver, ¿quién es el segundo? ¡Uuuuuh! Madre mía, qué duelo. Qué duelo entre Seamus, el guerrero celta, contra Brock Lesnar. No está mal, no está mal. La verdad es que creo que todos van a ser cantazos, la verdad. Va a ser una maravilla de que estén todos los ganadores de un Royal Rumble. Ahí lo tenemos, nuestro querido Seamus. La verdad es que se siguen de espectacular las entradas, ¿eh? O sea, estamos ya en enero, salió en marzo, el 2K22, y estamos en enero y todavía no han mostrado ni trailer ni nada. Supongo que Royal Rumble empezarán a sacar cosas, trailer o algo, esperemos. Pero bueno, ahí lo tenemos. Yo voy a estar aquí, sabéis que manejo a Undertaker. Yo voy a estar aquí comentando el combate con vosotros. Lo que me parezca a mí interesante, por así decirlo, para no hacer un vídeo muy, muy largo. Vamos, para ya que empiece el combate, chicos. Y nada, también os comento que espero que me estéis viendo ya mejor, ya que estamos estrenando ya una nueva cámara, la webcam. Me he pasado la C920, que la ha utilizado todo el mundo de Logitech. Y empezamos el nuevo año con ganas, a punto de llegar a los 1.000 suscriptores. Está siendo por el showcase del año pasado, o sea, alucinante. Y por el tema de The Witcher y F1 Manager. Pero ya sabéis cómo es esto, YouTube. Esto es una lotería. Así que de momento estaba dominando nuestro querido Tetón, el rey de los suplex. Estaba dominando a Seamus. Y hemos puesto 90 segundos entre entrada y entrada. Que, como sabéis, es la norma del Royal Rumble. Al menos de momento, si se mantiene así este año, van a ser 90 segundos. Así que vamos a intentar hacerlo lo más real posible. Ahí tenéis, aquí abajo mía, el tiempo. Y me he puesto la cámara esta vez a la izquierda, para que aquí a la derecha podáis ver quién es el que entra. Vamos a ver. Brett de Hirman Hart. Primera leyenda que entra. De momento se deja apartado, pero no. Ya va por Seamus. Seamus, ahora Brock Lesnar, vamos a ver si entran en rivalidad o se alían. Vamos a ver. Y de momento no. Brett de Hirman Hart, pero Lesnar va por todo. No quiere alianzas con nadie. Nada, no estoy tanteando, pero lo que vemos... Seamus, vamos a ver si se alía o algo, pero de momento... Brett de Hirman Hart. No sé si tiene algunas recetas pendientes con Brock Lesnar. Pero de momento no paran de darse el uno al otro. Seamus se deja al margen, se burla, tranquilamente se golpea el pecho y ahí está. Ojo, lo carga, pero no. No, reversa. Un pequeño aturdimiento para Brett de Hirman Hart. Y ojo, Brock Lesnar ya tiene movimiento especial. Y Seamus también. Vamos a ver quién lo aplica antes. Pero de momento parece que va a entrar ya el cuarto integrante. El cuarto luchador. Ex ganador de Royal Rumble. Vamos a ver quién es. Triple H. Que se retiró justo este año. Y es ahora mismo el director de la WW, el CEO. Así que ahí lo tenemos. De momento recordemos que Brock Lesnar y Seamus... Espérate, Brock Lesnar va a aplicarse ese movimiento especial. Ese visita a Suplex City. Ahí lo tenemos. Y ese tercero German Suplex. Vamos a ver si intenta eliminar a Seamus. De momento. Sí, ahí lo tenemos. Y Seamus se va afuera. Seamus el primer eliminado. Y de momento parece que va a entrar ya el quinto. El número cinco creo que es. Cuatro, tres, dos, uno... Randy Orton. Ahí entra la víbora. El asesino de leyendas. El jefe del RKO. Que no sabemos si va a volver a los cuadriláteros. Una lástima. A no ser que haga un regreso así espectacular en Royal Rumble. Triple H también tiene un remate. Vamos a ver que va a entrar el siguiente integrante. Tres, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno... Son Michaels. Ojo, cuidado con Son Michaels y Brejar por esa traición de Monreal. Vamos a ver. He puesto la versión de 2005 para que sea así como lo más real posible. Y ahí se encuentran. Cuidado con el salseo, chicos. Ahí lo tenemos. F5 que le aplica Brock Lesnar. Ah, Triple H solo lo ha aplicado uno. Brock Lesnar, pero sigue teniendo. Vamos a ver quién entra. Ahora. Cuatro, tres, dos, uno... Rey Misterio del 2006. Ahí está. Justo lo bueno es que tenemos ahora... Ojo, Triple H fuera por parte de Randy Orton, ¿eh? Tenemos a ese Rey Misterio que ganó en 2006. Ese Rey de Rumble. Vaya suplex que él como lo recibe con Brock Lesnar con ese suplex. Vale, aquí tenemos... Y Brejar de Himahar. Echa a Randy Orton también. O sea, Triple H y Randy Orton se van casi a la par. Vamos a ver qué. Después de echar... Brock Lesnar corre. Y se va Brock Lesnar fuera. Por parte de Brejar. Se va fuera y entra el siguiente. Uno... Full Hogan. Y ya está Brejar celebrando solo en la cara a Brock Lesnar. Cuidado. Ahí vemos que Rey Misterio coloca ahí a Brejar y elimina a Rey Misterio a Brejar. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. Si me veis en el momento que miro a esta parte... Es porque tengo aquí la pantalla, la segunda pantalla, donde veo que se está grabando todo bien. Vamos a ver quién entra. El número 9, Edge. Estamos a punto de llegar al Ecuador. Vamos a ver que va a entrar ese número 10. Y entraremos en el Ecuador de este Royal Rumble. Y entra John Cena. El greatest of the whole time. El mejor de todos los tiempos. Ahí lo tenemos. A ver, Mike, que puede echar a Rey Misterio. Y echa a eso, Mike, que es a Rey Misterio. Rey Misterio fuera. Ahí lo anuncia la megafonía. Vamos a ver quién es ese número 11. Va, 3, 2, 1... Entramos nosotros, chicos. En el número 11. Y se va. Son Michael justo que lo elimina a John Cena. Ahí tenemos. El enterrador que nada más entra. Se carga. ¡Uh! Madre mía. The Undertaker. Entra fuerte. ¡Uy! Sí, cómo nos comemos la Spear. Nos comemos la Spear. Y no podemos reversar nada. Si nos intenta echar ahora no podemos reversarlo, chicos. Pero menos mal que nos va a echar. Vamos a ver quién entra ahora. Vamos a ir un poco a aturdimiento. Y entra The Rock. El 12 entra The Rock. ¡Uy! ¡Uy! La garra. La garra para The Rock. Todo lo que sube baja, chicos. Todo lo que sube baja. Ahí lo tenemos. ¡Uy! 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 Que se puede ir The Rock fuera. Se puede ir The Rock fuera. Y se va a ir The Rock fuera. Ahí lo tenemos. Se queda Edge. Con el enterrador. Y que igual el que te va eres tú, Edge. El que se va es. Y entra Rifler, justo. ¡Uy! Cómo lo recibe el Undertaker. ¡Uy! No sé qué vive ahí Rifler. He puesto esta versión porque es la unidad que tenemos. Las cosas como son. Vamos a ver qué. Nos da la vueltecita. Pero de momento el enterrador es el que más eliminaciones lleva. No digo nada. Y lo digo todo. Seguramente en edición habré puesto un contador de eliminaciones. Para tenerlo así claro. Y Edge al Undertaker a Rifler. Otra más. Y ojo que entra Roman Reigns. El jefe de la mesa. Contra el Undertaker. Que justamente ahí lo cargamos. Se va a comer el Toaston. Ah bueno. Cosa que se me olvidó enseñar. Bueno, al momento del vídeo. Pero por si acaso jugamos en leyenda. Cualquier de las cosas jugamos en leyenda chicos. O sea está en la más dificultad posible. Y no nos puede regresar. Así que Roman Reigns eliminado. Madre mía. Undertaker. ¿Cómo está? En su mejor época. En su mejor época. ¿Cómo está este chico? Por favor. El enterrador. Más enterrador que nunca. Como decían en 4 cuando yo lo veía de pequeño. Ahí entra Drew McIntyre. De momento mientras que no se nos saca Montone. Pero espérate que es que Drew McIntyre también entra con remate. Y no lo va a aplicar. Cuidado con la Claymore. Vamos a intentar evitar la Claymore. Y no. Nos la comemos. Nos comemos la Claymore. Y no. ¿Qué va ahí? No. No. ¿Dónde va chiquitín? Vamos a hacerle Old School. Que no nos revesa. No nos revesa. No nos reserva. O sea, no nos reserva. No nos revesa. Vamos a ese Old School. Madre mía. Uh. Ya él lo revienta. Vamos a hacer esa eliminación. Con esa garra. No nos revesa. No nos revesa. Se viene para arriba. Y todo lo que... No, nos reversó. Nos reversó. Nos reversó, chicos. Le hace nada más la muerte. Vamos a ver quién entra. Como 1.16. Stone call Steve Austin. Uy. Nos revesa. Nos revesa con una patada. Ojo. Le vamos a hacer la garra. Ahora sí. Le aplicamos la garra. Y ahí entra Batista. Batista. Que creo que conforme bien este va... No, 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 no. Uf. Bueno, más que nos coja ahí con la cuerda. Y McIntyre se va. McIntyre se va. Otra eliminación para Undertaker. Sales perdiendo, chiqui. Batista fuera. Se viene Tombstone. Para el driver contra Steve Austin. Ahí está. Y entra en aturdimiento. Así que seguramente se vaya. Ahí se va. Y ahí está. Se vuelve a quedar. Estaría guapísimo. Quisiera no traerlo de los tirantes. Para quitarlo. Los tirantes otra vez. Ahí entra Seth Rollins. Número 18. Me estoy canto ya sin voz. Uy, qué bien lo ha recibido ahí Undertaker. Lo ponemos en las cuerdas. Vamos a ver ahora. Si no, lo reversa. Si no, Seth Rollins se va afuera. Y tiene pita. No, se va afuera. Se va afuera Seth Rollins. Otra eliminación para Undertaker. Entra Sisken Akamura. Y no me acuerdo quién falta. Yokozuna. Yokozuna es el último, creo. Creo que Yokozuna es el último, ¿eh? Nada. Y Undertaker 2010 trae una nueva juventud. Madre mía. Y tú te vienes para Old School. Si no me gira... No me gira, no me gira, no me gira. Se viene Old School. Se viene Old School de nuevo. Ahí lo tenemos. Y... ¡Bú! Y se prepara para ese Toastone. Ahí viene el Toastone. No lo reversa. Y... Toastone para el Driver. La tumba rompe cuellos. Espérate que Undertaker se viene arriba. Se viene arriba Undertaker. Pero se levanta rápido, ¿eh? Ahí creo que entra el último que es Yokozuna. Si no me equivoco mal. Ahí está. Y... Para abajo Yokozuna. Ojo la garra. No. No. No se ha regresado. Uf. Ojo Undertaker que coge a Yokozuna. Y Pine Driver. Ahí lo tenemos. No, hombre, no. Vamos a ver... Si Yokozuna se va... Sí, Yokozuna se va. Y solo quedan... Nakamura. Nada, se sube, se sube. Está desatado. ¡Uuuh! Nada, nada. Como lo consiga, ahí lo tenemos. Ahí lo puede eliminar. Puede ganar Undertaker. Puede ganar. Ojo, cuidado. Y... Ganar Undertaker. Ahí lo tenemos. Madre mía, qué eliminación, por favor. Ahí lo tenemos. El mejor de todos. Ahí lo tenemos. Ganando todos los campeones de Royal Rumble. Y creo que habré puesto un contado, seguramente. Pues nada, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Como habéis visto, hemos arrasado en dificultad leyenda. Hemos arrasado este Royal Rumble con Undertaker del 2010. Y nada, espero que os haya gustado este tipo de vídeos. Ya que vamos de camino ya a Royal Rumble. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Suscribáis, dadle a like, dadle a la campanita. Y aprovechad que de momento es gratis. Y déjame en comentarios qué os ha parecido este vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¿Aún estás por aquí, tío? Venga, va, va. Dejad en comentarios la palabra Undertaker. Para saber que has llegado hasta aquí. ¡Chao!